Me pregunto dónde hay, si el rosario no está pasado de moda. Bueno, a mí me sirve lo que la Virgen dijo la última vez que se apareció a los tres pastorcillos, pero a ellos los únicos que la vieron y la escuchaban. Y ahí la Virgen les dijo, rezad el rosario por los pecadores. Así que a mí, que me siento pecador muchas veces, cuando quiero acercarme a Jesús, reza el rosario. Y me uno a mucha gente que también reza el rosario. Cada año voy con cuatrocientos muchachos a Fátima y veo sus miradas, sus rostros, el cariño que le tienen a la Virgen. Bueno, pues es que es así, la Virgen a cada uno mira como su hijo, como su Jesús. Ojalá a ti te sirve también.